Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están, estimadísimos? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ya presente. Muy bien. Buenas noches. Vamos a iniciar la clase de este día. Solo que, bueno, solo voy a esperar un minuto más, nada más porque hay poquitos todavía. Para iniciar con el listado. Este día, pues, al igual que ayer, solicité a Soporte que les revisaran su curso. Este día igual recordé durante el día. Me dijeron que había, ya habían corregido y que si alguno de ustedes no podía todavía o tenía problemas, que lo reportaran en el grupo, me dijeron. Pero si alguien le sigue dando problemas y lo ha reportado en el grupo, entonces mejor me dicen los nombres para yo decir, mire, a estas personas en específico les está dando problemas. Bueno, si gustan, si gustan el día de mañana, verifican, si ya todos, todos se los ha, a todos corregido en la plataforma, el curso que tienen que ver. Bueno, vamos a iniciar ya con el acostumbrado listado para ver los que están presentes y voy a iniciar con el señor Alfredo Alberto Mancía Herrera. Bueno, vamos a iniciar con el señor Alfredo Mancía. Ana Patricia Méndez. Andrea Alicia Rosales. Carmen Elena Nerio. Presente. Presente. Daisy Noemí Murcia. Buenas noches, presente. Buenas noches. Delia Fierda Barahona. Diana Victoria Murcia. Dina Xiomara Rivas. Elmer Ricardo Hernández. Elmer Ricardo Hernández. Presente. Presente. Flor de María Soriano. ¿Vas a dejar tu hijo? Buenas noches, presente. Buenas noches. Erson Balmore Argueta. Erson Balmore. Está teniendo problemas de conectividad, Balmore, por el momento. Ok. Iris Marina Sandoval. Buenas noches, presente. Buenas noches. ¿Es Joana Guadalupe Corcios? Por ahí está Joana, pero no nos contesta. Empezaba viendo los videos y por lo menos a mí todavía me sale el nombre de Cabrera. Ah, ok. ¿Le sale en los del catedrático Cabrera? Sí. Bueno. Joana Corcio. Cabrera. Ok. Sin embargo, usted se ha inscrito a Excel Básico, ¿verdad? Que es el que estamos recibiendo. Sí, eso es. Ok. Bueno, ya juntamos la primera acá. José Wilfredo Rivera. Presente. Comentarle que yo sí pude ya visualizar los videos correctamente. Perfecto. Gracias. Gracias, José Wilfredo. Bueno. José Neftalí Argueta. José Neftalí Argueta. Presente, presente. José, usted era uno que le daba problemas también, no ha verificado. Eh, ahorita voy a hacer eso, voy a verificar y yo le aviso en el transcurso de la clase. Perfecto. Bueno. Karen Lilivet Rosales. Ay, presente. Karin, Karina, Estefany Iraeta. Buenas noches, presente. Buenas noches. Eh, agregándole sobre lo de la plataforma. Sí. A mí ya me aparecen los videos de nuestra clase, pero me parece como que el curso empezó el 18 de septiembre y finaliza el 18 de octubre. Sí. Pero, pero, pero eso, eso, lo importante es que a usted le aparezcan las clases en las que estamos y los laboratorios en los que estamos. Ok, gracias. Sí, ok. Luis Fernando Ramos. Rosario Elizabeth Enríquez. Buenas noches, presente. Buenas noches. Silvia Arely Escobar. Buenas noches, presente. Walter Antonio Serna. Gracias. Wilmer Alexander Antonio Vega. Buenas noches, presente. Jacqueline Michelle Mestizo. Buenas noches, presente. Y Jessica Maribel Hernández. Buenas noches, presente. Ok. Bueno. Sí, entonces, le voy a pedir ahí que verifiquen, por favor, sus, su plataforma. Si quieren, lo pueden hacer el día de mañana, más despacio. Bueno, para que estemos sintonizados y recuérdense que los laboratorios es importante que los hagan. Bueno. Vamos a iniciar, entonces, este día, lo que vamos a ver es cómo juntar referencias en Excel. Perdón, 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 perdón por la interrupción, solo me hago presente, nada más. Walter Serna, gracias. Walter Serna, ok. Ok, Walter. Ok. Bueno, ayer les decía que vimos el tema de referencias, explicamos qué eran las referencias absolutas y las referencias relativas. Pusimos por ahí un ejemplo sencillo, ¿verdad? Pero hoy vamos a hacer ya un ejemplo más completo para que ustedes entiendan mejor lo que es el tema de las referencias relativas y absolutas. Déjenme ver, ahorita les comparto pantalla. Ok. 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 Creo que están viendo mi pantalla, ¿verdad? Bueno, vean. Ayer vimos, pues, aquí les expliqué un caso sencillo, pero ahorita vamos a hacer, por ejemplo, otro ejercicio. Donde lo que nos están pidiendo, fíjense bien, nos dan un listado de productos y nos dan el costo de esos productos. Ok. Estos son datos valores. Vamos a poner símbolo de valor. Ok. Entonces, acá lo que nos piden es que el costo y nos dan un porcentaje de utilidad que van a tener todos estos productos. Ok. El porcentaje de utilidad quiere decir lo que usted le quiere ganar, lo que usted le quiere ganar a un producto, ¿verdad? O sea, el costo más el porcentaje de utilidad es el precio, es en lo que usted lo va a vender. Ok. Y, bueno, y lo mismo acá, lo único que acá está colocado en forma diferente. Ahí está. Vale. Entonces, nos dicen, mire, de estos productos yo quiero que tengan la utilidad del 10%. Quiere decir que mi precio va a ser igual a el costo más el margen de utilidad. Ok. Entonces, utilizamos ahí una referencia relativa sería, por ejemplo, aquí la siguiente clase, bueno, la siguiente, en las siguientes clases vamos a ver todo el tema de fórmulas. Los operadores, funciones, que son los que usted utiliza para operar, para operar celda, ¿verdad? En este caso vamos a aprender, por ejemplo, cómo nosotros operamos una celda. En este caso, yo le pongo el número de celda, ¿verdad? En este caso sería B5. Fíjense, yo le puedo poner acá, B5. 5 y me estoy refiriendo a esta celda. Ok. O también, yo puedo decirle igual, darle clic a la celda, ¿verdad? Entonces, aquí lo que tengo es una referencia relativa, ¿verdad? Porque estoy haciendo referencia a una celda. Pero me están, yo le voy a decir que multiplique, y para eso voy a usar el asterisco, el asterisco es el operador de multiplicación en Excel. Le voy a decir que lo multiplique por el porcentaje de utilidad que me están dando en la celda B2. Entonces, puedo poner aquí B2 o puedo marcar la celda, ¿verdad? Entonces, quiere decir que la 745, 34, 50 es el 10%, este va a ser mi margen de utilidad. ¿Ok? Hola, una consulta, disculpe la molestia, ¿verdad? Y la interrupción, fíjense que me acabo de ingresar al navegador por la clase. Me aparece una persona, bueno, un catedrático que se llama, bueno, en los videos, Salvador Cordón, dice ahí. Salvador Cordón, qué terrible. Bueno. Porque estoy ahorita navegando, pero chequeando a la misma vez lo que usted me dijo, pero en realidad no me aparece la clase, la que obtenemos nosotros, ¿verdad? Sí. Bueno, este, José Neftalía Argueta, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno. Aquí le voy a poner que a usted le aparece, ¿cómo se llama? Dice el, el catedrático que se llama. Salvador Cordón. Ya. Es un señor de lentes. Sí. Y le aparecen otros videos y otras clases. Así es. Vale. Bueno, ya lo anoté acá también. Ya llevo, porque me pidieron que, ejemplos específicos, casos específicos. Entonces ya llevo dos casos específicos para esta gente, para que nos ayuden con esto. Gracias, José. Bueno, continuamos. Entonces, como les decía, aquí acabamos de operar, multiplicamos por el margen de utilidad del costo, y ahí nos dio el margen de utilidad, ¿verdad? Por el porcentaje. Y luego, el precio sería entonces, siempre, toda fórmula, toda función, usted tiene que iniciarla. Les dije anteriormente con el símbolo igual, si no, no la reconoce, ¿verdad? Entonces, aquí le voy a decir, entonces, que el precio va a ser igual a la celda B5. Y con el operador M5, le digo que haga una suma, más la celda C5. Ok. Enter. Y vean. 345 más 345 más 3450, 379, 50. Ok. Ya que construí aquí mi fórmula, entonces la voy a copiar hacia abajo. Ya aprendimos cómo copiar también. ¿Verdad? ¿Verdad? Control C. Y. Control D. Vale. ¿Y qué pasó acá, señores? Vean. Cuando yo copié, lo que pasó es que me hizo una referencia relativa, ¿verdad? Ya acá él ya no me multiplicó por B2, sino que me multiplicó por B3, la siguiente me la multiplicó por B4, y la siguiente por B5. Esa es referencia relativa, porque él asumió que luego de la B2 seguía la B3 en la fórmula. ¿Verdad? Si yo hago A, después de la B2, sigue la B3, y de esa forma voy a construir la función. Entonces sabemos que eso está mal, ¿verdad? Imagínense que fuera, usted puede ir haciendo aquí una por una, ¿verdad? Es decir, igual esto por esto. Y ahí ya está bien, ¿verdad? Igual aquí esto. Por esto. Y ahí ya se arregló lo mismo acá. Esto por esto. Y aquí sí, ¿verdad? Ya están correctas las... Pero imagínense que fuera un chorro hasta abajo. Fue un dolor de cabeza. Entonces, ahí es donde se ve la utilidad de la referencia absoluta. Yo solo construyo mi fórmula una vez, pero la construyo con referencia absoluta. Es decir, le voy a decir, el margen va a ser igual al costo por la utilidad. La B2. Y como esta misma celda va a ser para todos, entonces yo le voy a poner referencia absoluta con F4. F4. Me le pone dólar a toda, a la columna y a la fila y le doy Enter. ¿Ok? Y ahora si yo copio, entonces sí, ¿verdad? Él me va a dar el valor correcto. Porque de una vez lo hizo con referencia absoluta. Quiere decir que a la celda que le pusimos referencia absoluta, es decir, le antepusimos los dólares, él ya no la varió. Lo vean, la dejó fija. Solo varió la otra celda, que era esta, ¿verdad? Que tenía que variar. ¿Entendió, señores? Sencillo. Sencillo, ¿verdad? Sí. Esto es como quitarle la paleta a un niño, ¿verdad? Vaya, entonces, quiere decir que aquí en precio, le tengo que poner referencia absoluta también. En precio, así como construí esta, tendría que construir esta. ¿Hola? Sí. En ese caso, no, porque como quiere que se le vaya corriendo también la multiplicación, digámoslo así. Sí. De cada cifra por cada resultado de margen. Que se vaya sumando, ¿verdad? Ajá, que se vaya sumando. Relativamente. Correcto. Exacto. Así es, Daisy. Muy bien. Entonces, aquí yo necesito referencia absoluta porque no voy a dejar ninguna celda fija. Todas tienen que ir variando de acuerdo a las filas y columnas. Entonces, aquí vean, ahí no hay referencia absoluta. Y si copio, sí me ponen los resultados correctos. Entonces, eso es, ¿verdad? Precisamente, entender por qué se va a poner referencia absoluta y cuándo la vamos a poner. Muy bien. Ahora, en este caso, vean. Aquí tengo otro caso, nada más que ahí me han puesto, me han puesto al revés los datos. Ok. Entonces, le vamos a poner que, perdón, tenemos aquí el costo de cada producto y vamos a sacar el margen de cada producto, pero de manera horizontal. Fíjense bien. Aquí va a ser de manera horizontal. Entonces, sería, y me están diciendo, este, mira, aquí la utilidad va a ser del 5%. Entonces, ¿cómo debería de yo de construir aquí mi fórmula? Sería igual. Bueno, antes vamos a ponerle, estos son valores, ¿verdad? Valores. Vamos a poner valores redondos para poder ver bien el efecto. Vale. Muy bien. Vale. ¿Cómo tendría yo que construir acá mi fórmula? Fíjense bien, aquí la construimos una vez la fórmula y la copias en toda la columna. Acá. El precio del producto, el costo del producto está acá. Aquí tenemos que poner el margen que va a ser el 5%. ¿Dónde está la utilidad? Está, en esta ocasión, está acá en la celda G2. ¿Verdad? Ya no está en la B2, sino que en la celda G2. Acá, ¿vean? Entonces, la fórmula sería, ¿algún voluntad que me ayude? ¿Algún voluntad que me ayude a construirla? Sería G5, ¿cuál G5? G5. Luego, el asterisco para multiplicar. Ajá. El signo de dólar. G, G, signo de dólar 2. Signo de dólar 2. Perfecto. Así es, ¿verdad? ¿Y qué hicimos aquí? Después solo la copiamos, ¿verdad? Entonces, ¿y el precio sería? El costo. Más. El margen. Más el margen, ¿verdad? Que es esta. Ahí está. ¿Ven? Bien. Y entonces, ahora vamos a. Fíjense que aquí. La copiamos en la columna. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Hoy tenemos que copiarla en la fila, ¿verdad? Porque están al revés los datos. ¿Se entiende eso? Hoy yo lo voy a copiar en la fila. Quiere decir que igual este dato de la celda G2 no me tiene que variar. Entonces, lo copio. Vean. Y ahí está, ¿verdad? Hoy está en la fila. Está la referencia absoluta. En toda la fila. Él automáticamente me hizo la operación. Y acá. Hago lo mismo. Y ahí está. Totales. Y. Totales. ¿Queda claro, señores? Sí. Bueno. Sí. Esas son entonces las referencias absolutas que usted puede utilizar en un cuadro, ¿verdad? Aquí está sencillo porque, bueno, es un ejemplo corto. Pero, este, ahorita vamos a ver, entonces, ya un ejemplo más complicado para ver si se ha entendido. Vaya. Vean. Aquí lo que tenemos es el mismo caso. Nos han dado un listado. Nos han dado un listado de, 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 de vendedores con su salario base. ¿Ok? Con su salario base. Pero. A este salario. Nos han dado. Que le calculemos en los siguientes nueve meses su comisión. Y nos dan las comisiones aquí. Aparte, ¿verdad? Vean. Aquí arriba nos dicen, mire. Estas son las comisiones con las que usted tiene que calcular cada mes. El mes uno va a ser el 2%. El mes dos, 15%. Mes tres, así sucesivamente. Hasta llegar al mes nueve. Y además. Nos están diciendo que. Nos están diciendo que. También le calculemos un, un bono. En esos nueve meses a los vendedores. Que va a ser. Nos dicen acá el 5%. El 5% sobre el salario base. ¿Ok? Nos están diciendo que el bono va a ser el 5% sobre el salario base. Y además. Nos están diciendo que. Al salario total. Le sumemos también. 30 dólares de telefonía móvil. Que. Que se le da a los, a los. Que se le va a dar durante esos. Nueve meses. ¿Ok? Entonces. Es lo que usted tiene que hacer aquí. Tiene que trabajar a puras referencias absolutas. ¿Verdad? Supóngase que usted este cuadro. Se lo dan. De esta manera. ¿Ok? No hay nada. Aquí no hay más que. El salario. Total. ¿Ok? ¿Y el bono dijo que era fijo? Sí. Pero va a ser en base. A un, a un porcentaje también. Ok. Sí. Muy bien. Entonces. Tenemos que empezar a construir. Nuestras fórmulas. ¿Verdad? Para poder hacer todo este cálculo. ¿Se entiende el ejercicio? ¿Se entiende lo que nos están pidiendo? Señores. ¿Se entiende? Que lo vamos, lo vamos a hacer juntos. ¿Verdad? Para que todos entendamos. Como una planilla sería algo así. Algo así. Sí. Sí. Ya una planilla ya es más, más complicado. Pero aquí este, bueno, vamos a hacer algo. Vean. Voy a quitar, voy a poner, por ejemplo, solo. ¿Ok? Solo tres meses. Así. ¿Verdad? Entonces, teniendo claro lo que vamos a hacer, ya sabemos que la comisión del mes uno va a ser cero punto dos, del mes dos cero punto quince y del mes tres cero punto veinticinco. Este porcentaje es el porcentaje de comisiones en base al salario base. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería nuestra primera fórmula aquí, estimadísimos? Si alguien me ayuda, si alguien me ayuda, que esto de la referencia absoluta es bien complicado, yo a veces se me olvida. Ayúdenme alguien a construir la primera fórmula. Igual. 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 Eh, h siete. H siete. ¿Por? Por. Signo de dólar. Símbolo de dólar. Y. Y. Signo de dólar. Símbolo de dólar. Tres. solo que aquí me surge una duda porque puede utilizar los dos tipos ¿cuáles dos tipos? puede ocupar los dos tipos de valores pero le conviene más usar valores absolutos esta sería la fórmula para la comisión del mes uno del mes uno, entonces aquí para que vean todos los compañeros ¿verdad? vean ahí está ¿verdad? H7 nos dijo la compañera que es donde está el salario base H7 por la comisión que está en la columna, en la celda I3 y me dijo a esa celda I3 póngale referencia absoluta ¿por qué? porque ese valor va a ser repetitivo correcto, ese es el valor que vamos a copiar y no tiene que variarnos ¿verdad? exacto entonces le doy enter y vean 300 por 0.2 ¿verdad? son 0.2 realmente es el 20% ¿verdad? son 60 dólares ahí está correcto entonces si yo no conociera referencia absoluta tendría que ir en cada celda copiando este haciendo la fórmula pero aquí yo solo la hice una sola vez y la voy a arrastrar hacia abajo ¿verdad? este bueno esta es otra forma de copiar pero la vamos a ver en otra clase que es con relleno ¿verdad? que es que usted puede hacer una copia cuando en la esquina inferior derecha en el cuadrito se convierte en cruzita y ahí usted puede arrastrar en el rango que quiere hacer copiar esa celda ¿vean? ¿y qué pasó acá? vean aquí no varió la celda I3 se mantuvo solo fue variándola la celda de la columna H que es el salario ¿ok? ok ahora otro otro compañero que me ayude a construir la otra fórmula acá ahora vamos a calcular la comisión para el mes 2 vamos a ver otro voluntario que me ayude no me da disculpa ¿hola? yo le voy a ayudar en este caso sería igual H7 H7 sí multiplicado por j perdón el símbolo de dólar símbolo de dólar j hoy es otra otra columna ¿verdad? j símbolo de dólar y el 3 eso perfecto vean lo que nos dijo la compañera que pusiéramos H7 que es siempre donde está la columna la celda la celda donde está el salario base por J3 que es donde está la comisión ¿verdad? pero ya es la siguiente comisión y me dijo ahí póngale referencia absoluta porque eso lo vamos a copiar hacia abajo ¿verdad? le damos enter y así es ¿verdad? 45 dólares es el 15% de 300 entonces estamos bien y ahora lo que voy a hacer nada más es arrastrar hacia abajo ¿vean? y ahí ahí perfectamente me hizo la copia sin variarme sin variarme la celda en este caso la celda J3 que es donde está el porcentaje de comisión bueno solo nos queda la de la comisión la del mes 3 vamos a ver otro compañero que me ayude muchas gracias por las señoras que las damas señoritas que me ayudaron otro voluntario que me ayude yo profe comisión del mes 3 adelante Karina ok sería H7 H7 por perdón signo de dólar signo de dólar K K signo de dólar 3 signo de dólar 3 ok muy bien ¿verdad? me está diciendo Karina de que acá este la celda H7 que es donde está el salario lo multiplique por la celda K3 que es donde está la comisión del mes 3 y que le ponga referencia absoluta para que este valor de la celda K3 no varíe cuando yo haga la copia muy bien y el 75% es el 25% de 300 recuérdese que también lo pueden hacer de esta manera ¿verdad? yo pongo acá este solo le pongo el signo igual le doy click a donde está el salario de ahí le doy por porque estoy multiplicando le doy click donde está la comisión y estando ahí le doy F4 para que él solo me le ponga la referencia ok otra forma de hacerlo y aquí solo arrastro hacia abajo y exactamente ¿verdad? exactamente me hizo el cálculo entonces imagínense que fueran no sé cuántos cuanto el personal acá automáticamente lo hiciera todo ¿verdad? muy bien entonces ya tenemos calculadas las comisiones ahora nos falta calcular el bono trimestre y este nos han dicho que el bono trimestre es nos están dando un porcentaje ahí también el 5 bueno sería el 50% ¿verdad? en este caso porque el 0.5 es el 50% de su salario base ok construyamos entonces aquí la fórmula sería igual ¿quién me va a ayudar ahora? yo adelante Elmer ok en este caso va a poner H7 H7 por por E4 E4 exacto y F4 al final E4 excelente y F4 ¿verdad? exacto para ponerle referencia absoluta ¿vean? sencillo le doy enter y así es el 50% de 300 son 150 y ahí yo solo voy a arrastrar hacia abajo y ya me calculó el bono para todos ok entonces aquí hemos aquí ha usado usted referencia absoluta y referencia relativa referencia relativa en las celdas de salario ¿verdad? porque esas al copiarla van han ido cambiando según donde la fila donde esté el salario y la absoluta porque donde está la comisión usted le ha dicho que no se mantenga fijo el valor aunque usted lo copie ok y luego ya solo lo que nos queda es este totalizar ¿verdad? todas esas columnas con la función suma ¿vean? ¿hay alguna duda estimados? ¿o se entiende todo? ¿o se entiende verdad? sí sí está claro ok vamos entonces nos faltaría ahí ¿qué nos está faltando nada más entonces? les dije de que al a todo el salario al del primer trimestre les van a dar 30 dólares de telefonía móvil entonces yo aquí igual puedo operarlo de la siguiente manera con una función pero también lo puedo hacer así para que se entienda mejor ¿verdad? más la comisión del mes uno más empecé así la fórmula vean igual salario base más la comisión del mes uno más la comisión del mes dos más la comisión del mes tres más el trimestre el bono ahí estaríamos ¿verdad? pero tenemos que sumarle lo de telefonía móvil ok le vamos a sumar lo de telefonía móvil aprendimos que con F2 usted puede editar la celda ¿verdad? sin estarle dando clic vean si usted tiene tres maneras de editar la celda es decir sin borrar el contenido usted lo puede hacer con la tecla F2 lo puede hacer dándole doble clic nada más que ahí tiene que irse al final o lo puede hacer también viniéndose aquí directamente a la barra de fórmulas ¿verdad? pero igual ahí queda no queda muy claro entonces por eso yo prefiero hacerlo con F2 vean ahí queda todo y entonces aquí tenemos que sumarle lo de telefonía móvil veamos quién me ayuda a sumar lo de la telefonía móvil y sería sumarlo una vez o sumarlo por mes no va a ser solo una vez sería y más M4 pero debería fijar el valor más M4 M ¿qué nos falta aquí? F4 F4 es correcto F4 exacto ahí ya estamos diciendo mire súmele lo de la celda M4 y cuando copiemos hacia abajo no me mantiene fijo ese valor las demás iban a ir variando ok imagínese que usted no tuviera nada acá entonces hoy sí ¿verdad? solo vamos a arrastrar hacia abajo vean y en todas me fue variando todas las filas pero la columna la celda M4 me la mantuvo ahí está ok 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 queda claro estimadísimo entonces es muy útil las referencias absolutas ¿verdad? cuando alguien mencionó ahí cuando hacemos una planilla por ejemplo en una planilla usted sabe que hay un montón de cálculos que llevan valores fijos en este caso es como una planilla de ventas también en muchas veces en el cálculo de de las ventas de facturas por ejemplo usted quiere calcular tiene los montos solamente los montos de la venta pero lo tiene por ejemplo sin IVA usted sabe que el IVA es un valor fijo entonces ahí usted tiene que usar referencia absoluta ok usted crea una 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 celda donde le pone el porcentaje de IVA y y esa va a ser su referencia absoluta para calcular el precio total por ejemplo de una factura bien entonces acá vean les voy a mostrar algo más eh ya que a usted le diga mire este fíjese que fíjese que tenemos otros tres meses de 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 comisiones que hay que agregarle a nuestra planilla ¿verdad? entonces usted lo que tiene que hacer es agregar tres columnas donde va a agregar esos tres meses el efecto que quiero que vean acá es que bueno en este caso me dicen mire fíjese que las comisiones ya no van a ser estas mismas de los meses anteriores del primer trimestre sino que van a ser diferentes en la primera va a ser el 10% en la otra va a ser el 5% y en la siguiente el 15% ¿ok? entonces acá tendríamos que hacer lo mismo ¿verdad? ¿por? ¿verdad? entonces lo que quiero que noten es que aquí nosotros pusimos este el valor por el que tendría que multiplicar acá le hemos puesto el mismo valor hemos puesto en formato porcentaje pero él sabe que cuando una celda tiene el formato de porcentaje el 10% tiene para él el 0.1 entonces ese es de lo que vimos de los formatos de números ¿se recuerdan? donde usted puede convertir una celda en porcentaje ¿ok? entonces usted le pone en vez de poner 0.1 usted pone para que sea más claro ¿verdad? 10 y le pone el formato porcentaje y si ven el efecto es el mismo solo que acá lo que nos falta es ponerle referencia absoluta ¿ok? para que cuando yo lo copie se ponen los valores este es otro este es en otra clase vamos a ver como les digo el formato de relleno ¿verdad? pero aquí ya lo estamos utilizando que es que usted puede rellenar al convertirse en crujita y si usted tiene una tabla él automáticamente le va a rellenar hasta donde llega la tabla bueno hagamos lo mismo para esta otra si se fijan aunque está en otro formato él opera igualmente ¿verdad? 5% agarramos este va a ser mes 4 mes 5 y mes 6 y con el mes 6 vamos a hacer lo mismo igual salario por F4 ahí está entonces fácilmente usted puede ir llenando su planilla conociendo nada más donde están las celdas también vamos a ver más adelante que ya cuando veamos fórmulas y funciones que usted puede convertir una celda la puede convertir con un valor fijo y nombrándola es decir usted le puede poner un nombre a una celda para operarla pero aquí hay algo malo en este cuadro señores quiero que observen y me digan qué es lo malo que está acá no notan nada malo el salario total no ha cambiado hay que agregarle los nuevos meses es correcto carina excelente así es verdad insertamos otras columnas pero qué pasó el salario total no nos no nos varió miren entonces tenemos que venir aquí a revisar por qué verdad entonces nos ubicamos acá y lo que sucede es precisamente eso verdad que sólo tenemos las primeras columnas verdad vean estas de hecho las las marcas y las que se están las que se están operando y si se fijan estas nos están operando entonces qué tendríamos que hacer tenemos que agregarla verdad pero acá fíjense bien esto es esto está correcto verdad yo lo que tengo que hacer nada más es venir y agregar las otras columnas más le puedo poner aquí más más la más le tengo que poner después de la K de la columna K más la L7 más la M7 más la N7 pero eso para mí si me después me dan otros tres meses voy a tener que hacer lo mismo no verdad entonces mejor digo yo mejor voy a usar una función que me da la facilidad de sumarme un rango vimos al inicio que era un rango un rango es una celda inicial una celda inicial a una celda final eso es un rango en este caso el rango sería este y la ventaja es que cuando usted inserta columnas en ese rango él automáticamente las reconoce entonces nos vamos a adelantar ahorita a usar una función que es de las las que vamos a ver ya cuando veamos el tema de fórmulas y funciones pero para estos casos fíjense bien entonces estaríamos usando mejor una función porque la función lo que me permite es sumar un rango como se la función en este caso es igual se empieza con el símbolo igual la función se llama suma la sintaxis es que se abre paréntesis se pone la el número o la celda inicial y el número de la celda final o se especifica el rango ¿verdad? entonces aquí yo le voy a decir mire quiero que me opere desde acá y con dos puntos separo y pongo el rango final ok y cierro entonces hoy sí me sumó ¿verdad? lo que tenía que sumar que es todo esto pero me ha dejado ahí afuera el ¿qué? lo de telefonía móvil ¿verdad? entonces ¿qué hago yo? siempre a esa a esa operación que he construido le voy a sumar ¿cuál celda? la celda P4 en este caso P4 y aquí a la P4 ¿qué le voy a poner señores? F4 F4 perfecto entonces hoy sí y luego solo copio hacia abajo y ya me valió todos los valores entonces ¿qué es lo que quiero aquí que noten ustedes es lo siguiente si yo inserto otras tres columnas dos columnas las que sea él automáticamente me va a a operar esta 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 columna esta celda ¿verdad? media vez porque yo la he construido con una función vamos a ver si es cierto voy a insertar otros dos meses o me dicen mire este aquí van las comisiones de de los otros tres meses entonces aquí va a ser este aquí yo le voy a poner el 20% aquí va a ser el 10% y aquí el 5% entonces aquí hago lo mismo lo que ya sabemos salario base por porcentaje de comisión de este mes F4 ok ya lo calculo y si se fijan automáticamente le cambió aquí el total vean usted ya no tuvo que venir a hacer nada acá vamos a copiar acá y se fijan en la columna salario total que va a variar automáticamente yo no necesité ya ir a modificarlo ok entonces voy a hacer lo mismo voy a copiar automáticamente me ha cambiado se fijaron y voy a copiar la fórmula verdad y solo cambiar el el nombre de de la celda sí claro sí también sí lo que dice la compañera yo puedo copiar acá pero tengo que venir a cambiarle verdad porque aquí como está fija si se fijan aquí también me puso la aquí aquí me hizo relativa para el salario y me mantuvo fija la comisión de acá entonces pero eso no es correcto verdad porque esto es mentira verdad ahora sería modificar los nombres de la celda correcto le doy f2 en este caso seguiría siendo la h7 y aquí en vez de la p sería la la letra q la q columna q ok sí así es ahí está y copio así ahí está entonces tenemos ya aquí el cuadrito que usted lo hizo en menos de lo que canta un gallo verdad rapidísimo lo hizo con las referencias absolutas estamos estimadísimos se entendió el ejercicio estamos si se entendió si si está claro verdad si está claro perfecto bueno entonces nos quedamos hasta acá nos vemos el día de mañana a la misma hora por el mismo canal si gustan este este archivo se los puedo compartir para que les quede de ejemplo les parece si está bien por si gracias ok bueno se los voy a compartir a través de a mí me gusta compartirlo lo puedo poner en la plataforma pero por más de problema mejor me gusta compartirlo directamente por el chat así que lo voy a lo vamos a dejar compartido pero el día de mañana lo vamos a compartir entonces para que lo puedan bajar ok tengan todos muy buenas noches espero que haya quedado claro si hay alguna consulta con gusto la aclaramos el día de mañana buenas noches gracias buenas noches a todos buenas noches buenas noches buenas noches gracias Gracias.